¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Treasure Cruise, bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos en este caso al vídeo de novedades que vamos a traer sobre todo lo que se viene durante las próximas semanas para el OPTC, que no es poco, estoy muy 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 contento con el OPTC, de verdad, no he podido entrar en mejor momento sabéis que llevo como 3 meses jugando apenas, bueno, un poquito más de 3 meses jugando, os traeré muy posiblemente en los próximos días, en las próximas semanas también un videíto enseñando mi cuenta, porque tengo curiosidad de, sobre todo de la gente que entiende, que me diga qué tan buena es mi cuenta porque tengo un amigo que me, bueno, el amigo que estuvo detrás de mí durante muchísimo tiempo para que me pusiese a jugar a OPTC que me ha dicho muchas veces que incluso mi cuenta es mejor que la suya, sí que es cierto que obviamente yo tendré que mejorar mucho a mis personajes tengo muchos personajes por subir, pero me llama la atención realmente que haya tenido la suerte de mi vida de entrar a un juego y en 3 meses tener una cuenta bastante top como para considerarme al nivel, como mínimo al nivel de una persona que lleva jugando tantísimo tiempo así que muy posiblemente os traigo un vídeo hablando sobre mi cuenta, sobre las unidades que más me gusta tener y que más ilusión me ha hecho sacar pero básicamente muy contento con esta celebración de nuevo, no he podido entrar en mejor momento, el OPTC va cada vez mejor y a pesar de que los bares de Roger y Oden van a mantenerse durante 11 días más, creo que son pues no necesito tirar ya absolutamente nada y es que todos los personajes que aparecen ahí que me interesaban ya los he sacado, sí que me gustaría sacar algunos más, pero honestamente ya no me merece la pena gastar aquí para la gente que tenga intención de empezar ahora mismo en el juego, seguiría recomendando sacar a Roger por encima de todo, hay muchísima gente que aún me sigue preguntando, yo creo que Roger sería lo más interesante aunque ya sabéis que el aniversario sale en febrero, pero de nuevo, esto es un super sugo fest es la primera vez que hemos tenido este tipo de sugo dentro del juego y es algo que nunca sabemos cuándo va a volver, o sea que no sabemos cuándo va a volver entonces pues bueno, yo recomendaría sacar a Roger como mínimo y a partir de ahí empezar a ahorrar ya quizá para los bares de aniversario que seguramente vayan a ser muy pero que muy top debería llegarnos Luffy Sanji en febrero, es decir que ya os digo, quedan dos semanas para febrero no sé si el aniversario empezará a principios o a finales de febrero pero tendremos esa celebración con un montón de eventos, con un montón de regalos seguramente y con bares bastante tochos y aparte también tendremos dentro de poco, justo después del aniversario muy seguramente, los bares de Halloween que tienen muy pero que muy buena pinta bares de Halloween en marzo, que lo hacemos, bares de Halloween y aparte también esa primera carta con la temática versus, o con la mecánica versus que sería Big Mom versus Caído, una carta que realmente merece mucho la pena tener según me ha mencionado de hecho, sacar a Luffy Sanji ya no es tan importante teniendo en cuenta las cartas que han aparecido ahora, que serían Roger y Oden así que bueno, quizá acabemos skipeando el aniversario o no dándole tanta importancia quizá no skipearlo, pero bueno, muy bien muy contento gente, tengo estos tres tickets de Legend para tirar los tiraremos ahora, me gustaría sacar obviamente un Legend nuevo a ver si tenemos suerte, aunque ya es complicadito pero básicamente ¿por qué? porque ya han dado bastantes recompensas del eventito de Contra la Marina a un evento en el que me he hinchado, ya veis que tengo actualmente 376 gemitas y es que en este evento he ganado 60 por un lado, que si 15 por el otro, que si 5 por el otro muy contento con los resultados, muy contento con las recompensas y es que este tipo de eventos molan un montón obviamente no vamos a tener todos los glitches así pero oye, de vez en cuando que aparezca uno en el cual merezca la pena traijardear bastante más, yo bastante contento y de nuevo han sido unas recompensas realmente increíbles así que sin más, vamos con el tema noticias, vamos a repasar absolutamente todo lo que se viene para esta semana bueno, para esta semana no sé exactamente cuándo entra para el día 21 no, acaba el día 21, ¿cuándo empieza? empieza el día 15 mañana deberíamos tener el nuevo TM porque aquí sí que es cierto que no nos hablan del nuevo TM sino que nos hablan del nuevo banner de TM banner de TM en el cual vamos a tener busteados a nuestra amiga Vivi y nuestra amiga Perona y aparte, tengo entendido que aparece también, como estáis viendo por ahí, boa o sea, la boa super tipo, si es que la meten en todos los banners parece ser o sea, estoy realmente dolorido porque ya sabéis que es un personaje al cual le invertí unas cuantas gemas y no he tenido la suerte de sacar de hecho en su banner invertí muchísimas gemas y apenas saqué las waifus y la verdad es que me gustaría sacarla no tengo intención de tirar al banner del TM pero al mismo tiempo me duele me duele verla en prácticamente todos los banners que estamos viendo ¿por qué? porque sabéis que se hace con TM un TM en el cual vamos a poder conseguir a Nami y Sanji un Nami y Sanji centrados en la temática de año nuevo por lo que puedo ver en las imágenes si me acuerdo os lo dejaré por aquí si no, pues lo siento mucho no os lo dejaré pero básicamente un TM como siempre donde podemos conseguir un montón de recursos sí que es cierto que venimos de eventos bastante laboriosos yo por ejemplo en este Kizuna no traí jadeado mucho de hecho, me atrevería a decir que me he dejado sin usar unas 120, 160 quiero decir que no creo que hayan llegado a ser 200 monedas ¿por qué? porque no me di cuenta de cuando se acababa pero bueno, hemos tenido el evento la marina luego hemos tenido un Kizuna donde he descansado un poquito más al no tener ranking daba un poquito más igual y ahora tenemos un TM un TM que siempre hay que reventarlo para conseguir las máximas recompensas posibles TM que va a cambiar la forma de funcionar ahora dentro de un ratito lo veremos pero bueno sin más tendremos este banner por aquí también nos hablan de un nuevo banner en el cual tenemos el Class Pickup Sugofest en este banner no sé exactamente cuáles son las características especiales no sé qué es lo que pasa por aquí pero bueno, sin más un nuevo banner al cual no creo que merezca muchísimo la pena tirarle pero que bueno, saldrán algunos personajes que a lo mejor os puedan venir bien algunos de vosotros yo pues no tengo intención alguna de tirar a ningún banner pero bueno New List of Characters for Effect Addition esto es una locura y esto me encanta que aparezca dentro del juego porque la verdad es que tengo muchísimo hype para ver qué es lo que va a entrar directamente nos vamos a meter por aquí por cierto, le van a meter expansión de Limit Break a algunos personajes no voy a meterme tampoco en esto porque bueno es simplemente decir los nombres de ellos si queréis verlos pues los tenéis por ahí pero básicamente significa que bueno, les podremos abrir con llaves más caminitos por lo menos eso es lo que tengo entendido gente esto me la pone durísima en su momento cuando entré a jugar yo este juego me dijeron hace nada se ha visto un JP que algunas cartas van a tener animación y yo ¿cómo? animación y es que le viene muchísimo es que le pega muy bien a este tipo de juego y creo bueno, creo no es que ya lo he visto en algunas cartas que queda de 10 sin ir más lejos nos ponen de ejemplo a este señor de aquí básicamente vamos a poder utilizar unos ítems ítems que de hecho nos van a regalar 50 de estos en la box simplemente por la entrada de esta mecánica para añadirle efectos estéticos a las cartas como estáis viendo por aquí tenemos a Luffy Snakeman V2 una carta realmente bonita que a partir de que le hagamos la mejora de que le desbloqueemos la mejora vamos a hacer que tenga animación y esto es realmente increíble me encanta gente sí que es cierto que hay como dos tipos de stage como que hay una mejora que entiendo que le hace una pequeñita mejora sin más y luego otra que ya le hace la mejora tocha en la cual podríamos ver animación en la carta de nuevo el coste de esto lo desconozco bastante no sé hasta qué punto va a ser complicado pero dicen que vamos a poder conseguir estos materiales simplemente jugando en el treasure map y entiendo que también en algunos otros eventos quizá de regalos y cosas por el estilo pero muy contento hay ciertos personajes que van a poder tener esta mecánica no todos por ejemplo como estoy viendo por aquí algún katakuri sanji sanji perdón nami robin personajes muy bonitos y que obviamente mola muchísimo mejorar tus cartas al máximo exponente y sobre todo que se vean más bonitas y que se vean más llamativas yo tengo muchas ganas de que entre esta mecánica para poder probarlo y obviamente mi primer personaje en mejorarse va a ser el el luffy snake man es que no puede ser otro o sea tiene que ser luffy snake man básicamente porque ya vi la animación y me encantó pero hay una lista muy grande y tú puedes decidir pues bueno qué más te gustaría mejorar para que tenga una mejor estética o una animación dentro de su carta y entiendo que bueno irán añadiendo más cartas a las cuales le podrás hacer animación pero bueno podremos mejoras para el treasure map podremos hacer equipos específicos simplemente para el tm es comodidad comodidad full comodidad ya no tendremos que tener nuestros equipos aparte para el tm que podremos hacer equipos exclusivos para ese modo de juego bastante contento bastante bien aparte como estaréis viendo por aquí en el tm vamos a cambiar o van a cambiar mejor dicho la forma en la que vamos a rankear actualmente estábamos en top 3000 top 5000 top tal y ahora va a funcionar por porcentajes entiendo que es exactamente igual pero aparte vamos a poder elegir a qué liga enfrentarnos según tengo entendido si tú estás en la liga de bueno está east blue luego estaría grand line y luego creo que era el nuevo mundo pues si tú estás en el nuevo mundo vas a poder seleccionar participar en la grand line pues si a lo mejor en este tm sabes que no vas a poder jugar mucho y dices prefiero no try hardear en exceso me lo tomo con más calma y si estás en plata y lo que quieres es tener un tm sencillito de no estar cambiando equipos todo el rato y demás pues también te puedes bajar a bronce y jugar ahí obviamente son menos recompensas pero si por lo que sea tienes un tm en el cual no puedes darle tanta caña la verdad es que está muy bien porque así puedes decir cuánto try hardear o cuánto no try hardear me encanta no sé si habrán cambiado más recompensas en el sentido de de que será como decirlo habrá mejores recompensas o peores recompensas imagino que serán exactamente las mismas pero esto pues bueno saldremos de dudas una vez aparezca el tm que debería ser insisto mañana luego aparte mejoras en la box podremos buscar al personaje por su nombre esto ya sé que lleva un tiempo notificado pero bueno yo os lo traigo aquí que me parece bastante interesante ya que estábamos hablando del tm pues bueno hablamos del resto de recompensas así que sin más en la character box podremos buscar a los personajes por su nombre y aparte podremos poner personajitos para que se vean en la pestaña de inicio en lugar de ver los que tenemos siempre en el equipo que esto está muy bien sobre todo ahora que sabéis que me dejas salir por favor gracias sobre todo ahora que sabéis que va a haber personajes que tengan sus propias animaciones pues si no quiero tener aquí que no tiene animación pues le pongo otro me pongo otro que va a molar bastante más por cierto que bien queda Hachan aquí ¿no? que bien queda Hachan en fin gente no voy a hablar muchísimo más de las noticias porque tampoco ya sabéis que tengo muchísima idea aquí tendríamos un nuevo eventito en el cual podremos conseguir tres nuevos personajes free to play un barges una rebeca y un diamante que entiendo que será un evento normal pone es que hace el coliseo de corrida pero entiendo que no será un coliseo que será un evento normal de los que aparecen aquí en adventure y en event pero bueno como aún estoy un poco perdido pues disculpadme si me equivoco pero bueno tres nuevos personajes free to play que vamos a poder conseguir así que le daremos bastante cañita nada más gente vamos a tirar los tickets de legend garantizado del evento de la navy del evento de la marina y a ver si tenemos suerte y me saco algo si me acuerdo también que es bastante probable porque ya os lo digo yo no me voy a acordar antes de haber puesto la imagen que quería poner del TM seguramente no me acuerde me la voy a descargar ya ¿vale? me la voy a descargar ya para evitar problemas aunque muy seguramente no me acuerde pero si me acuerdo también os dejaré una imagen por aquí o una imagen global durante yo que sé 4 o 5 segunditos de todos los legends que tengo ya es que tengo un montón o sea de verdad que me sorprende la suerte que estoy teniendo en este juego así que vamos a ver si tenemos suerte y sacamos algún legend que no tuviese me haría bastante ilusión de hecho hay algunos legend garantizados de los que estamos tirando aquí que hicieron su aparición hace o este año o bueno o básicamente que entran muchos legends o sea entran prácticamente todos pero no sé si hay uno que te obliga a que sea de cierto tiempo para ahora chopper de navidad lo tengo 18 veces me ha salido ya 4 veces este tío un poco pesado pero bueno a ver para la gente que no lo tenga pues obviamente es una cartaza simplemente por aprovechar su pasiva de capitán su habilidad de capitán mejor dicho así que vamos a ver si tenemos algo más de suerte ¿qué me gustaría sacar? me gustaría sacar al veggie me gustaría muchísimo sacar al veggie obviamente lufilo me haría bastante ilusión arlon kriu me haría muchísima ilusión no sé si puede estar boa creo que boa no puede salir creo que boa no puede salir pero bueno por ejemplo y no arasi que también me gustaría sacarlo el kizaru el kizaru me gustaría muchísimo sacarlo y tengo entendido que es buenísimo el dofi yint es que hay un montón de cartas que no tengo aún a ver si por lo menos sale uno que no tenga y me voy feliz este katakuri lo tengo de hecho es el str creo que sí sí correcto lo tengo este katakuri se va a ir para los puntos de railey muy seguramente y por último último ticket de legend vamos a ver si tenemos suerte y si no pues mira no pasa nada vengo de una celebración muy tocha no es que aquí creo que no pueden salir los supertipos o sí me podría salir sabon podría salir hawkins me podría salir smoker no lo sé bueno último ticket y tenemos un zoro que sí que tengo no lo tengo claro creo que sí ese lint lo tengo tristemente pues gente lo tengo todo no ha habido suerte nada más insisto os traeré posiblemente un vídeo en el cual hable sobre mi box sobre la box que me he forjado en estos tres meses así que espero que os guste de nuevo como siempre muchas gracias por apoyar el contenido de OPTC es el juego que más estoy disfrutando a día de hoy así que por favor si os mola pues no dudéis en compartirlo estoy muy muy contento trayendo contenido de este juego y la verdad es que la comunidad es un completo amor nada más también os recomiendo que os paséis por mi discord y por mi twitch importante aparte de que si me queréis seguir en twitter o en instagram pues bueno eso ya es cosa vuestra pero sobre todo mi discord y mi twitch en twitch directos prácticamente diarios excepto los sábados y en discord una comunidad 10 de 10 para la gente que quiera aprender de OPTC o de cualquier otro tipo de juego nada más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo hasta luego que nos vemos en el próximo